Hoy en América Noticias, edición del mediodía. El patrullero atropella a Niño en los Olivos. Como si fuera poco, Menor fue trasladado de emergencia a Hospital Municipal, pero no lo quisieron atender. El efectivo causante del accidente ha sido detenido. Aumentan los ambulantes en Mesa Redonda por fiestas de fin de año. Esta madrugada la Municipalidad de Lima clausuró dos galerías en la zona por no contar con certificados de defensa civil. Y una buena noticia para el planeta. Conozca a un grupo de estudiantes que protagoniza un reality en búsqueda de soluciones para poner freno a la contaminación. Los artistas de América Televisión se juntarán en Vive América, un espectáculo que acercará a nuestros televidentes con sus artistas favoritos.